En vídeos anteriores te había dibujado ahí cómo estructurar tu curso online, pero falta una pieza muy clave, que es cómo vender un curso online, cómo promocionarlo. Vamos a verlo. Como se dice en las series, en vídeos anteriores hemos visto... Bueno, vamos a ver qué hemos visto. Hemos visto cómo crear un curso online, cómo estructurarlo, ¿vale? Hemos visto cómo el cliente en su fase inicial, con una serie de problemas, quiere ir a un destino y estar súper feliz, aquí está un poquito triste. Y hemos visto cómo tienes que hacer una serie de pasos, cómo estructurar toda la información. Si no has visto estos vídeos anteriores, míralos. Son dos vídeos de más de 10 minutos con un montón de contenido para que entiendas cómo crear tu propio curso online. Pero ahora quiero que vayamos más allá, porque si tienes un curso online y no tienes ventas, vamos mal, ¿verdad? Tenemos que poder vender este curso online. Vamos a ver cómo hacemos para vender este fantástico curso online que has creado. Pues mira, tenemos que hacer varias cosas, ¿vale? La primera cosa que tenemos que hacer es tener algo previo a este curso, algo previo que esté aportando valor. Tenemos que aportar valor a las personas y eso lo tenemos que hacer gratuito. Esto puede ser de muchas maneras, ¿no? Si tú, por ejemplo, tuvieras un canal de YouTube, tú me podrías decir, en el canal de YouTube estoy aportando valor, estoy aportando mucho valor, por lo tanto, del canal de YouTube lo llevo aquí, en el curso online. Y eso, para mí, no sería correcto. ¿Por qué? Porque el canal de YouTube es un sitio público, es un sitio público donde habrán personas interesadas, quizás, en el curso, y personas que no. Entonces, esto es como una serie de habitaciones. El canal de YouTube estaría aquí, por ejemplo, ¿vale? El canal de YouTube estaría aquí, como estarían otras cosas, por ejemplo, estaría Facebook, o estaría tu propio blog, o estaría Instagram. Ahora, es decir, aquí hay una nube de un montón de cosas públicas que están en Internet donde puedes compartir contenido. Y esto es algo muy importante que tienes que hacer. Déjame avisarte que no tienes que hacerlo en todas las plataformas. Quizás te centras en una, que es la que tú trabajas, tu canal principal. Pero, esto es como una sala, una sala donde hay muchísimas personas interesadas, algunas con lo que tú haces, y otras que no tienen mucho interés, que simplemente están por ahí igual mirando otras cosas y caen con tu contenido. Entonces, todas estas personas, tenemos que proponerles que entren a este valor digital, gratuito, que tú vas a crear, que tienen absolutamente gratuito. Es como si fuera un tráiler de una película. Es como el tráiler de esto. Tienen que obtener ciertos resultados, tienen que conocer el valor de lo que haces, pero tienen que intercambiarlo. No les darás esto... En realidad, se llama gratuito y es gratuito, pero en realidad tiene que haber un paso más. Tienen que abrir una llave, digamos. Eso puede ser, por ejemplo, un email. Te tienen que dejar el email para acceder a este contenido gratuito. O podría ser un teléfono, por ejemplo. Esto es un intento de dibujo de smartphone, como por ejemplo WhatsApp, o puede ser, por ejemplo, Telegram, lo que sea. Lo que sea, pero alguna vía que te permita comunicar de forma proactiva que tú puedas mandar un mensaje a estas personas. Entonces, aquí tenemos la gran red de Internet con un montón de cosas que pasan, pero necesitamos tener alguna manera de poder contactar con esa persona, porque así le podemos ofrecer este valor gratuito y más tarde podremos hacer esa promoción. Entonces, esto, al tener un sistema de comunicación, WhatsApp, email, Telegram, lo que sea, pues estas personas de alguna manera están cruzando una línea y están entrando en nuestra casa. Vamos aquí a poner como si esta ya es nuestra casa. Esto sería como una fiesta y aquí entran en nuestra casita, porque nos han dado su email, etcétera, y entran en nuestra casita y podemos comunicar regularmente. Entonces, esto, por ejemplo, podemos tener una secuencia de varios emails que vamos entregando este valor gratuito, porque son personas que han tomado acción y están en nuestra casa. y luego, cuando han recibido este valor, ven el valor de todo lo que les estás entregando, etcétera, y quieren ir al curso, porque ya están viendo que tú les estás ayudando, luego es cuando necesitas aquí un sistema de venta, una carta de ventas y algunos emails promocionales que vayan a esta carta de ventas o a este webinario, a este sitio, donde vas a vender esto. Si las personas te pagan, van a poder entrar en este programa. Esta sería la forma básica de vender tu curso online. Aquí tienes tu curso, tu curso online, que vale algunos euros y este es gratuito a cambio del email. Y esta es toda la nube de acciones que haces, que puedes hacer aquí también publicidad de pago, puedes hacer muchas cosas para atraer personas a la oferta de valor gratuito para que luego vayan al curso online. Pero si haces eso, en mi opinión, no es suficiente, porque en mi opinión todo esto está súper bien y con eso vas a vender tu curso online. Piensa que el curso online, la ventaja que tiene es que es una cosa que entrega valor de forma automática, pero además las personas están recibiendo valor automático y además tú estás generando ingresos. Por eso se llama a veces generar ingresos mientras duermes, de forma automática, residual y tal. Está súper bien, pero no nos engañamos. Tienes que trabajar, tienes que hacer todo eso, tienes que montar todo eso, tienes que tener control, tienes que tener apoyo a estas personas, etc. O sea, que tienes unos costes también, tienes unos costes. y si estos costes los tienes que llevar solo de aquí, pues bueno, está bien, tienes un negocio por internet, si lo haces muy bien, eso puede ser un buen negocio, pero estás perdiendo una parte muy importante. ¿Por qué? Porque este curso online ayuda hasta cierto punto, ayuda con una parte del proceso, ayudará a la persona a pasar de aquí a aquí, pero esa persona va a querer ir más lejos, va a querer más cosas. Entonces, aquí sería súper bueno que tengas también un... Exacto, un producto premium, ¿vale? Producto premium. Y eso, ¿cómo lo harás, este producto premium? Para venderlo. Pues muy, muy fácil. No te tienes que complicar la vida, sobre todo al principio, simplemente que rellenen un formulario, que te den toda la información y luego hablas con ellos, ¿vale? ¿Cómo voy a poner esto de hablar? Mira, esto es una boca, ¿vale? Esto es una boca y hablas con ellos, simplemente. Entonces, a través de esta conversación, pues les dices, oye, he leído en el formulario que tú has hecho mi curso y que tienes estos problemas y tal, que te ha servido, pero quieres ir más allá, pues oye, perfecto, tengo este curso premium, este producto premium, que igual esto incluye, pues algún taller presencial, incluye algunas sesiones individuales, lo que sea, tiene un coste mayor para que no se quede solo con el curso online, sino que puedas ir a un producto premium. Y cuando tengas hecho esto, podemos ir aún un punto más allá, ¿vale? Porque además de tener este curso online automatizado que te permita escalar, además de tener el producto premium, habrá un momento en que estas personas acaben ese producto premium, acaben ese proceso. entonces te pedirán más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy fácil, vamos a proponerlos que entren también, a ver, esto he escribido a través, ¿vale? A un producto de continuidad, lo que sería una membresía o algo así, ¿vale? ¿Y esto qué te va a permitir? Pues que vas a poder tener aquí una ayuda ilimitada, una ayuda ilimitada, porque aquí hay una ayuda hasta cierto punto, aquí hay una ayuda super premium, vamos a dibujar una especie de copa, ¿vale? Hay una ayuda super premium, pero aquí hay una ayuda ilimitada. Entonces, estos tres productos se complementan muy bien, porque este, lo que te ayuda principalmente, este curso online, cuando tú lo viendes, tienes todo eso, es que te genera algunos ingresos, estos ingresos de aquí, que puedes también reinvertir en publicidad, ¿vale? Esta publicidad está pagada por estos ingresos de aquí y, por lo tanto, puede ser absolutamente automático y estar generando más y más y más clientes que luego vayan a tu producto premium, que luego vayan a tu producto de continuidad. Ellos van a tener una ayuda excelente, porque van a tener una ayuda bien estructurada, una ayuda premium, con preguntas contigo, con tu equipo y tal, y van a tener, además, una ayuda de continuidad para poder seguir mejorando. Hay que entender muy bien una cosa, cuando estamos mirando de abrir un negocio, no podemos hacer todo esto a la vez. Esto es uno de los grandes errores. Piensa que tantas personas, cuando empiezan, ven a un experto que hace todo eso y creen que, para tener éxito, hay que inmediatamente hacer todo eso. Y no es así. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues primero, primero de todo, ¿vale? Vamos a abrir uno de estos canales, por ejemplo, un canal de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear, yo te propongo que empieces por este producto, producto premium, porque este es el producto que te dará más información. Número uno, abrir un canal. Número dos, tener un formulario y tener un producto premium. Luego, ¿qué haremos? Número tres, tener el producto de continuidad y tener todo este sistema de escalar. Número cuatro, ¿vale? Cuando esto lo tienes, ya tienes un negocio súper sólido. Y esto sería el último punto, el número cinco, ¿vale? Cuando toque, cuando sientas que tienes bastantes personas aquí que te están pidiendo eso, para el número seis, expandir toda esta parte de aquí y escalar más y más, ¿vale? Entonces, tienes un canal primero, crear un producto premium, luego a... Primero canal, luego producto premium, luego crear el infoproducto, el curso digital, para luego automatizar súper bien todo para el sistema de venta automático, para luego ir a la continuidad o ampliar más la red de productos. Si haces todo eso, te aseguro que tendrás un negocio súper sólido, un negocio que te dará libertad. Solo te faltaría una cosa que no está en el ámbito de este vídeo, que es aprender a gestionar una empresa digital. Aprender a que todo eso, pues haya un equipo detrás, no seas simplemente tú volviéndote un poco loco haciéndolo todo, sino que haya un equipo detrás. Y esto es lo que te enseñamos en el programa Lanza y si quieres, aquí en la descripción te hemos puesto un enlace a una masterclass que sería este valor gratuito y además verás cómo nosotros hacemos todo esto. Lo podrás ver en directo, porque si en esa masterclass pues te vamos a presentar nuestros productos, tú ahora estás en un canal de YouTube, accederás a estos vídeos gratuitos, te podrías apuntar al programa Lanza, luego tenemos productos premium, productos de continuidad que también podrás conocer más, como por ejemplo el grupo que tenemos Foco, que nos reunimos cada tres meses y que es un producto premium, nosotros hacemos esto junto, digamos, para cada tres meses ayudarte a estructurar tu empresa, a tener equipo, a funcionar mejor, ¿vale? Pero si no, como mínimo ahora tienes claro cómo se empieza para montar un verdadero negocio digital, una empresa digital, creando tu curso online, como hemos visto en este vídeo y en los vídeos anteriores, promocionándolo hasta tener ingresos residuales y obviamente hay trabajo, por lo tanto también necesitarás este equipo, este equipo que haga que todo esto funcione. Bueno, si te ha interesado explícame qué cosas tienes, qué errores acabas de entender, qué cosas vas a aplicar, déjamelo todo en los comentarios, haz también me gusta al vídeo, suscríbete a todo eso y sobre todo inscríbete en la Masterclass donde veremos esto en más profundidad. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!